Bueno, vamos a hacer una inspección a este supuesto puesto de control ambiental primero que hay que decir si me vamos a la página 822 de la resolución 1885 del año 2015 podemos ver que debe haber señalización para los puestos de control de seguridad y los puestos de control de tránsito pero en ninguna parte habla de que puedan haber puestos de control ambientales entonces hay otra cosa esto no es un CDA esto realmente no está en la norma no hay ninguna norma que establezca que puedan hacer controles en vía pública como tal ahorita solicitaré los documentos de este vehículo para ver si tienen SOA y técnico mecánica y voy a solicitar otros documentos para establecer la legalidad de este puesto de control ahorita voy a solicitar a uno de los compañeros de la veeduría que revise si este vehículo tiene SOA y técnico mecánica y vamos a mirar algo de norma primero porque esto es basado en la norma o sea nosotros los veedores de la movilidad no nos inventamos nada nosotros nos basamos en la norma y simplemente hacemos cumplir la norma entonces que es lo que vamos a hacer vamos a mirar porfa busquen ustedes mismos miren el código nacional de tránsito vamos a mirar el artículo 122 del código nacional de tránsito de lo que voy a hacer voy a leer la norma y vamos a ver si el puesto de control está cumpliendo con la norma que establece el código nacional de tránsito artículo 122 vamos a mirar que dice por acá en uno de sus apartes cuando la autoridad de tránsito detecte una ostensible y grave violación de las normas ambientales podrá ordenar al infractor la inmediata revisión técnica del vehículo en un centro de diagnóstico autorizado para la práctica en la inspección técnica un centro de diagnóstico autorizado es un CDA un CDA vemos que esto no es un CDA como tal ahorita vamos a solicitar al señor agente y le vamos a preguntar si este vehículo está autorizado o que nos dé digamos alguna declaración si lo desea porque si no lo desea pues no hay problema en cuanto a qué normas respaldan digamos este tipo de controles ambientales estamos revisando algo para conducir este tipo de vehículos hay que sacar una licencia de conducción especial o sea si una persona no recuerdo el tipo de licencia creo que es una tipo que tipo de licencia necesita para manejar este vehículo perdón C2 ¿cierto? bueno una persona que no tenga licencia de conducción tipo C2 no puede conducir un vehículo de estos o sea que realmente si alguien que no tenga tipo de licencia C2 conduce un vehículo de estos sin tener la licencia de conducción autorizada estaría incurriendo en una infracción de tránsito fuera de esto esto es un estos vehículos son propiedad privada entonces un particular excepto la policía o sea a mí digamos cualquier persona no puede llegar y decir venga que yo le voy a apretar el acelerador del vehículo porque estaría digamos invadiendo propiedad privada en este momento esta persona está invadiendo propiedad privada usted tiene autorización para invadir propiedad privada de pronto le pregunto pedería de la movilidad si no quiere contestar no hay problema usted tiene tipo de licencia C2 por favor me la permite yo tengo licencia pero lo que tiene que conocer es las normas NTC NTC 5375 yo la conozco venga usted tiene licencia de conducción tipo C2 señor cuál es su nombre y cédula por favor usted tiene tipo de licencia de conducción C2 el señor no tiene tipo de licencia de conducción C2 señor agente de tránsito le solicito por favor que le imponga un comparento porque él no tiene licencia de conducción C2 bueno le solicitamos por favor compartan este video inmediatamente el señor no tiene licencia de conducción tipo C2 resulta que estos vehículos hay que saberlos acelerar si usted daña este vehículo usted responde por los daños usted tiene licencia de conducción C2 señor por favor me la muestra soy vendedoría de la movilidad usted me puede llamar a la patrulla de la policía por favor que es que en este momento estoy viendo unas infracciones y de pronto hasta unos delitos porque él está invadiendo una propiedad privada pero él no tiene licencia de conducción tipo C2 venga si él daña el motor él responde por los daños venga yo soy ¿qué dirección es esta porfa? los que estén viendo estoy yo solicito que llame a la patrulla de la policía y me la hagan salir acá presente los compañeros veedores ciudadanos por favor los que estén viendo este video por favor llame a la patrulla de la policía porque se está invadiendo propiedad privada sin la autorización del propietario y él no tiene autorización ni funciones de policía para invadir un vehículo que es propiedad privada entonces solicito el arresto de esta persona por favor si de pronto la persona no lo quiere dejar entrar a su vehículo ¿qué le pueden hacer? si la persona no quiere dejar que entren a su vehículo ¿qué hacen? llaman a la policía o lo juegan a la fuerza pero es que usted es el agente de tránsito si la persona dice que ese vehículo es privado y no lo dejan va a entrar usted usted lo cogen a la fuerza ustedes lo cogen a la fuerza ustedes lo cogen a la fuerza ustedes lo cogen a la fuerza Bueno, la pregunta es Si esta persona no deja que ingresen al vehículo ¿El señor utilizará la fuerza? Bueno, habría que preguntar No creo que el agente de tránsito me quiera responder Pero según la norma ¿Cuántas unidades de agentes de tránsito deben estar acá? Bueno, vamos a ver esto dónde es Esto es Everfit Necesito que por favor llamen a la patrulla de la policía Que la hagan llegar a Everfit Les quiero mostrar algo Yo también vigilo a la policía Yo también vigilo a la policía Si quiere por favor llame a la patrulla de la policía Una pregunta Si esta persona se niega que usted entre al vehículo Que es propiedad privada ¿Ustedes qué hacen? Lo cogen a la fuerza Yo vigilo a la policía Por favor llame a la patrulla de la policía Usted ingresó con autorización del propietario de ese vehículo ¿Usted sabía que ese vehículo es propiedad privada? Me gusta Yo le explico A mi ...el milite de señalaje del 19, 10 de 2008... ...para el 9 de 2012... ...el milite 35, el 10 de San Juan... ...el 210, es de acima que el milite 3... ...para que sigamos a los 2 buenos... ...en el 440, el 11... ...ya estamos a los 4... ...en el 12 de la ciudad... ...en el 10 de la ciudad... ...en el 10 de la ciudad... ...el 640, el 10B... ...el 12 de la ciudad... ...el 10 de la ciudad... ...el 10, 15 de la ciudad... ...el 10... ...esta de vacilar la vedere... algo, este vehículo es un camión, este vehículo es un camión, bueno un camión pequeñito digamos, para manejar este tipo de vehículos se requiere una licencia de conducción tipo C2, tipo C2, el operario del área metropolitana no tiene licencia de conducción tipo C2, esto está grabado en video, no tiene licencia de conducción tipo C2, no la tiene, fuera de eso no hay ninguna póliza de seguro que cura los daños de estos vehículos en caso de que por sobre acelerar el vehículo, porque eso hay que saberlo acelerar, se tiren el motor de un vehículo, ya ha pasado, gremios de camioneros nos han informado que les han dañado motores, el arreglo les ha valido 20 millones de pesos, 25 y el área metropolitana no responde, fuera de eso no hay ninguna norma que diga que puedan hacer este tipo de controles en la calle, esto tiene que ser en un CDA, miremos el artículo 122, parágrafo 1 del Código Nacional de Tránsito, por eso solicitamos acompañamiento de la policía porque la policía está diseñada para hacer cumplir las normas, entonces estamos esperando que venga la policía para que le solicite al señor si tiene documento o licencia de conducción tipo C2 porque obviamente él va a administrar licencia, pero de pronto a la policía sí le muestra la licencia y también para que de pronto el agente de tránsito nos responda unas preguntas, vamos a esperar que venga la patrulla, si ustedes nos pueden colaborar llamando a la patrulla, estamos en Everfit, esto es toda la, esta es la que la 65 y no estoy más, no, no, 60 y esto, esto no, no, no sé, pero esto es cerca a la terminal de transporte de Caribe, bueno, vamos anotando, lo vamos a ir anotando por acá porque esto tiene que quedar registro en video y en documento, vamos a anotar la hora, la fecha, el lugar, todo y queda registro, bueno, vemos que ahí hacen ingresar a un vehículo, entonces veamos que la violación de la norma es reiterada, primero, muy probable que este señor otra vez invada una propiedad privada y la invasión de propiedad privada es un delito, fuera de eso no tiene licencia de conducción tipo C2, no tiene licencia de conducción tipo C2 y probablemente vuelva a ingresar al vehículo, acelere al vehículo hasta lo máximo, hasta que no dé más, hasta que casi reviente el motor y vuelva y ocurra lo mismo, vamos a ver el procedimiento, ¿Cómo está? Veeduría de la movilidad, le informo de sus derechos, esto es propiedad privada, el agente de tránsito le puede solicitar documentos, pero el señor del área metropolitana no es autoridad de tránsito, entonces usted dice, usted puede no autorizar que le invadan su propiedad privada, porque esto es una propiedad privada, si el señor invade propiedad privada usted puede llamar a la patrulla de la policía para informarlo por un delito de violación a la propiedad privada. Otra cosa, usted tiene derecho que si el señor le daña el... Si el señor le daña el motor del vehículo, si el señor le daña el motor del vehículo, el área metropolitana debe responder. Tenga en cuenta que el señor que va a acelerar el vehículo no tiene licencia de conducción tipo C2, o sea, él no está autorizado para manejar este tipo de vehículos ni acelerarlos. Entonces, si el área metropolitana le daña al carro, ustedes tienen derecho a que les reparen los daños y los perjuicios en que pueda ocurrir por dañarles el motor del carro. También les informo que este tipo de controles ambientales no está autorizado en ninguna norma, es en un centro de diagnóstico automotor que deben revisarles. Es en un centro de diagnóstico automotor. Esto no es un centro de diagnóstico automotor. Ese carrito que utilizan allá con una aguja no está autorizado por ninguna norma, pero bueno, ahí lo están obligando a ir. Aquí está registrado que el señor va a enviar propiedad privada y que no tiene licencia de conducción tipo C2. En caso de que ocurra algún daño, este video queda como evidencia si les dañan el motor del vehículo. ¿Ustedes autorizan al señor para ingresar a su vehículo que es una propiedad privada? ¿Tiene licencia C2? Usted es autoridad de tránsito, señor. Según el artículo 13, artículo 6 del Código Nacional de Tránsito. Bueno, vamos a mirar el Código Nacional de Tránsito, que esto es con norma en la mano. Vamos a hacerse una autoría, algo que no sea autoridad de tránsito, puede hacer esto. Vamos a mirar el artículo 3. Usted puede mirar el artículo 3 del Código Nacional de Tránsito, señor, también porque ¿quiénes son autoridades de tránsito? Los gobernadores y los alcaldes, los organismos de tránsito, la Policía Nacional, los inspectores de policía, la Superintendencia General de Puertos y Transporte, las fuerzas militares. No dice que las personas del área metropolitana puedan ser autoridades de tránsito. Una autoridad de tránsito no está autorizada para ingresar a vehículos sin autorización del propietario, porque eso es una propiedad privada. Entonces, acá no hay ninguna autoridad de tránsito metiéndose al vehículo a revisar. De hecho, las autoridades de tránsito, según el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, ordenarán detener la marcha del vehículo y exigirán los documentos, pero no establecen que un guarda de tránsito, por ejemplo, le pueda requisar a uno el vehículo para arriba y para abajo. Eso solamente lo puede hacer la policía según el artículo 160 del Código de Policía. 160 del Código de Policía y la policía solamente puede pedir cédula, licencia de tránsito y licencia de conducción. Además, así pasa la patrulla de la policía porque yo sí necesito que le exijan por favor a esa persona porque afortunadamente yo soy pededor al Código de Policía y la policía nos colabora mucho en este tipo de procedimientos. Bueno, seguimos esperando la patrulla de la policía porque estamos grabando que en un momento invadieron propiedad que es privada, sin una licencia de conducción tipo C2 que es la ideal para este tipo de vehículos. Hay que tener en cuenta otra cosa, hay que tener en cuenta otra cosa. La gasolina que venden en Medellín es muy mala, entonces muchas veces los vehículos no pasan las revisiones, es por la falta de la calidad del combustible. Lo ideal para los vehículos es que usen una gasolina de 87 octanos y en Medellín venden una gasolina de 84 octanos. Esa diferencia hace que las emisiones de humo de gases sean superiores a lo establecido por la norma, pero no es por culpa de los vehículos sino por culpa del carbón que nos venden como gasolina. vamos a tomar registro de todo igual, esto les suplicamos para que compartan este video etiqueten a la alcaldía al área metropolitana del Valle de la Aburrá, Secretaría de Movilidad de Medellín Secretaría de Movilidad Carlos Cadena Procuraduría Procuraduría Personería Personero John Heffer Red de Eurías Nacionales Fiscalía General de la Nación Policía Vamos a etiquetarlos a todos, vamos a compartir este video Solicitamos nos informen bajo qué normas que digan ellos No nos han podido decir y hemos preguntado mucho mediante derecho de petición al Ministerio de Transporte No hay ninguna norma que digan que puedan utilizar unos carritos ahí con una aguja Es que da esta risa Con una aguja y que esto reemplaza el CDA O sea, esto reemplaza todo un CDA Lo que ustedes ven aquí, esto es un CDA según ellos Habría que ver bajo qué autorización de norma nacional O ley nacional Hay autorización para utilizar este tipo de controles en la vía O sea, hay CDAs móviles Fuera de eso, miremos el artículo, la página 822 de la resolución 1885 de 2015 Se habla de señalización De señalización Señalización De puestos de control de tránsito Y puestos de control de seguridad No hay puestos de control del aire Entonces, vamos a permitir que sigan Con la ilegalidad ¿Dónde está la policía? Yo exijo que venga la policía yo mismo Porque necesito saber si esta persona que está realizando el vehículo Tiene licencia de conducción tipo C2 Y me ha dicho que no la tiene Bueno, vamos a tomar estos apuntes Ya quedó registro en video Quedó registro en video De esto Quedó registro en video que la persona que está operando ese vehículo no tiene licencia de conducción tipo C2 Quedó registro en video que la persona que está ingresando a los vehículos prácticamente por la fuerza No es una autoridad de tránsito No es una autoridad de tránsito Porque es importante que sea autoridad de tránsito Porque yo no me puedo parar en la calle y decir Yo soy Mauricio Flores Y lo voy a parar Y venga y yo le reviso los documentos sin ninguna ley que me lo permita Yo tengo que ser autoridad de tránsito Venga, ¿usted qué documentos tiene? No, a mí la ley me lo tiene que permitir Yo como Mauricio Flores Yo no me puedo meter a este vehículo sin autorización Sin tipo de licencia C2 A acelerar el vehículo Rana lo que más me dé Y si le daño el motor Ah, de malas No Yo tengo que ser autoridad de tránsito Para poder exigir que me dejen meter a un vehículo a manipularlo Bueno, ahí se nos fue la patrulla Vamos a esperar que pase otra patrulla la policía Para que le exija al señor que nos muestre, por favor Si tiene licencia de conducción tipo C2 Por ejemplo, no tienen herramienta para revisarlos Bueno, ganzúa y todo para revisar estos vehículos Eso es muy profesional Listo Bueno, le he metido Ahora vamos a registrar cómo funciona esto Habría que ver si este equipo está calibrado Obviamente no lo van a decir No van a mostrar ninguna calibración Ninguna certificación A mí, ¿quién me asegura que este equipo está midiendo bien las cosas? Y no está, digamos, adulterado Para que dé unas mediciones incorrectas Y de pronto sacarle en plata a la gente ¿A mí quién me asegura eso? ¡Nadie! O sea, ¿quién? ¿Me puede mostrar alguna certificación, por favor? Yo le tomo ahorita Termine su trabajo Yo sé que está trabajando Ahorita que pueda Me muestra alguna certificación, por favor Recuerden que todo lo que sean mediciones y calibraciones en Colombia Lo debe hacer el Instituto Nacional de Metrología ¿Qué es el Instituto Nacional de Metrología? Es una entidad del gobierno nacional No es que Pepito Pérez No es que Pepito Pérez va a decir Ah, yo voy a revisar los equipos Digamos, de fotodetección No voy a revisar estos equipos que miden los gases No Es el Instituto Nacional de Metrología El que debe certificar que estos equipos Funcionen correctamente Y estén dando mediciones acertadas Porque a uno le pueden dar una hoja de papel Ah, si eso está calibrado Pero tiene el sello del Instituto Nacional de Metrología Y lo que hemos investigado es que no Bueno, ahí detuvieron otro vehículo Están parando y no camiones, más o menos Peduría de la movilidad Le informo sus derechos Esto es una propiedad privada Alguien que no sea autoridad de tránsito Como el señor que está allá No puede ingresar al vehículo Sin su autorización Si lo hace, está invadiendo propiedad privada Y puede llamar a la policía Diciendo que el señor le está invadiendo propiedad privada Si el señor le daña el carro Pueden demandar al área metropolitana Y acá hay registro en video ¿Sí? Entonces, para que sepan Le informo que el señor no es autoridad de tránsito No es guarda de tránsito Solo la policía puede ingresar a su vehículo a la fuerza Si usted dice No, no quiero que ingrese a mi vehículo A la fuerza no puede ingresar Y si él ingresa a la fuerza Llama a la policía por invasión a la propiedad privada Hay que informarle esto a la gente Que están violando sus derechos Ustedes no tienen la obligación De dejar ingresar a unas personas de estas Que no tienen tipo de licencia C2 Vean como aceleran de horrible eje de vehículo ¿A cuántas revoluciones por minuto lo está acelerando? ¿Hasta qué punto puede llegar? El señor no sabe Él acelera y acelera Y puede dañar el motor del vehículo Y Ah, como son supuestamente autoridades En lo que le da la gana Eso no puede seguir así Estamos por Everfield Por allá es Por allá queda más o menos Rapiochoa Está la terminal de transporte del norte Estamos aquí haciendo una labor de veeduría Por favor, para que no sigan abusando De los derechos de la gente Por Dios ¿Usted observó alguna infracción ambiental de pronto? ¿De pronto usted observó algún tipo de infracción ambiental? Estamos parando así al azar Y cuando lo acerco A ojo Uno cuando ve Para de una así de ojo Se resta y que para abajo A abajo Bueno, muchas gracias Muchas gracias Bueno A mi barrio Es que es que se los guardan Ni bajo que norma No se saben en el artículo 135 El Código Nacional de Tránsito Bueno Pero bueno Ya quedó todo registrado en video Vamos a verificar las placas de estos vehículos Ustedes tienen eso ahí técnico mecánica Este vehículo Me la podrían mostrar por favor O si no me la quieren mostrar No hay problema Igual la Pues la verificamos por internet A través del RUND Y a través de La Ese es Ah bueno Puedo llamar a la policía Que le solicite esos documentos Vamos a ver si la policía Les solicita ese tipo de documentos Ustedes tienen Soy técnico mecánica de este vehículo De pronto puedo verificar Gracias Gracias Bueno no Bueno tengan en cuenta Que dejamos peduría De la movilidad Estamos habilitados Por la ley 850 Del año 2003 Les mostramos nuestra certificación Por favor si quiere la revisa Bien puede caballero No hay problema Nosotros si no tenemos problema Somos transparentes Les mostramos Lo que usted me pide Yo lo muestro No tenemos ningún problema Yo le muestro Nosotros somos peduría de la movilidad Trabajamos por la policía Sí Entonces Bueno me va a tocar llamar a la patrulla Otra vez porque Nosotros estamos habilitados Para vigilar A las entidades públicas Que no haya corrupción Que no se pase la ley por la faja Que cumplan las normas de tránsito Que cumplan las normas de policía Vamos a hacer una cosa Los señores no me quieren mostrar Revisión técnico mecánica De los vehículos Usted le va a solicitar a la policía Que no se pase la ley por la policía Hola 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 ¿Cómo estás? Hablas con Mauricio Flores Veduría de la movilidad Veduría del código de policía ¿Con quién tengo el gusto? Por favor Yo vigilo al tránsito Vigilo a la policía Solicito acompañamiento De la policía Por favor Según la ley 850 Del año 2003 Porque hay al parecer Algunos agentes de tránsito Que no estoy seguro Si son agentes de tránsito Entonces Les estoy solicitando Documentos de los vehículos Si no los quieren proporcionar A ver si puede mandar la patrulla Porfa Listo Bueno gracias Yo les espero Si usted La policía le solicita La licencia Usted se la presenta Porque ahorita viene la patrulla De pronto Para que Lo tenga en cuenta Por eso Pero si la policía Ahorita Le comento De pronto Ahorita viene la policía Ellos me van a hacer Acompañamiento Le van a pedir la licencia No No Listo Usted es autoridad de tránsito Usted no es autoridad de tránsito Listo Bueno Bueno dejamos constancia En este video No quieren proporcionar O mostrar Si estos vehículos Tienen SOA y técnico mecánica El señor no quiere mostrar La licencia de conducción Hay renuencia A apoyar La labor investigativa De la VEDURÍA Eso es una falta disciplinaria Y también es Obstrucción A la justicia Están obstruyendo La justicia Bueno Va a esperar Ya llame la patrulla Ojalá vengan Me dicen Que van a hacer Acompañamiento Si viene la policía Le solicito Al señor agente de policía Que le pida a ese señor Si tiene licencia De conducción Tipo C2 También le informaría A la policía Que el señor Está invadiendo Propiedad privada Sin autorización Y sin ser autoridad De tránsito También le informaría A la gente de policía Que verifique Si estos vehículos O que me ayude Y me haga el favor A que le solicite A los agentes Que muestren Los documentos De estos vehículos A ver si tienen SOA y técnico mecánica Está bien Son autoridades de tránsito Yo los respeto Como autoridades de tránsito Pero por el hecho De que sean autoridades de tránsito No quieren decir Que puedan andar sin SOA Y sin técnico mecánica Sin Dios y sin ley Yo no les puedo exigir Que me den el SOA Y la técnico mecánica A mí Porque yo no soy Autoridad de tránsito Y yo no me paso La norma por encima Pero la policía Si le puede decir A un agente de tránsito Señor agente de tránsito Usted por favor Me muestra los documentos De ese vehículo Porque yo necesito Revisar Si esos documentos Están al día O son falsos O son verdaderos Para temas de seguridad Yo voy a dejar registro en video Dejo constancia De la poca colaboración De los agentes Fueron respetuosos Eso tengo que admitirlo Fueron respetuosos No impidieron físicamente Mi labor Aquí Si quiere Revisa Que apunte Voy a tomar Dale Muchas gracias Fueron respetuosos Bueno No puedo dar quejas Digamos que me trataron mal Ni nada de eso Pero si voy a tomar apunte De que no quisieron colaborar Por lo menos Mostrando los documentos Del vehículo En los que se está movilizando Si Porque pues La norma y la ley Es para todos Ya tengo que ir a hacer Otras diligencias Y otras verificaciones A otros puestos de control Y bueno Ya estaremos haciendo Nuestras gestiones Ante las entidades Encargas Voy a esperar Otro momentico A ver si alcanzo A que llegue la patrulla Porque ya pasó Una patrulla Y se No me vio Bueno Les hago un resumen Para las personas Que están llegando Este puesto de control ambiental Está disque señalizado Pero según La página 822 De la resolución 1885 De 2015 Estarán señalizados Aquellos puestos de control Que Sean de tránsito Y de seguridad Esto no es ninguna De las dos No hay ninguna norma Que diga que puedan Hacer puestos de control En la calle Si Otra cosa Pues que Estuvimos observando Es que Esto no es un CDA O sea Esto no es un centro De diagnóstico automotor Estos vehículos No están autorizados Por ninguna parte Para funcionar O sea Los CDAs Y eso ya lo leímos Ahorita al principio Del video Los CDAs Los CDAs Están en un sitio Autorizado Por la superintendencia De puertos y transporte Y por el ministerio De transporte A través de una resolución Entonces En este punto Estos aparatos No pueden Digamos Reemplazar un CDA Primero que todo Segundo Estos equipos Deben estar calibrados Por el Instituto Nacional De Metrología No por Don Pepito Pérez Que vive en la esquina Y es amigo mío No Instituto Nacional De Metrología Deben estar calibrados Estos equipos Lo otro Por ejemplo La persona Yo sé que es un trabajador Él Él simplemente es un trabajador Pero mi obligación Mi deber Es hacerle unas preguntas Y ya pues La persona verá Si contesta o no contesta Le pregunté Si tenía licencia De conducción Tipo C2 Me dijo que no La licencia De conducción Tipo C2 Es indispensable Para poder manejar Este tipo de vehículos Entonces Yo no me puedo Meter a este vehículo Sin Tener licencia De conducción Tipo C2 Bueno Lo otro Esto es una propiedad Privada O sea A mi nadie Me puede venir a decir Venga yo me le monto El carro Y se lo acelero No Tiene que ser Con autorización mía O excepto Que sea una autoridad De policía Ni siquiera el tránsito Artículo 3 Del Código Nacional De Tránsito Puede hacer eso Pero él Sin tener autorización Llega y acelera El vehículo Hasta donde más No le dé Y si daña El motor Del vehículo Él tendría que responder Por los daños Y perjuicios Entonces Él sin autorización Se monta el carro Lo acelera Sin licencia Para eso Y bueno No pasa nada Y lo último El último resumen Es que le solicitamos Los documentos Soy técnico mecánica A los agentes de tránsito Muy amablemente De estos vehículos Y no los quisieron Proporcionar No los quisieron Proporcionar Entonces están Obstruyendo la justicia Porque nosotros Lo que hacemos Es denunciar La corrupción Es denunciar La corrupción Bueno Ya como está Hasta aquí termina La labor Por el momento Por hoy De la veeduría Le estoy preguntando A la gente Que está deteniendo Los vehículos Bajo qué norma Lo hacía Y la verdad No nos supo explicar Pero hasta aquí Llega nuestra labor Por el día de hoy Y estaremos prestos A que ustedes Nos hagan llegar A inquietudes Y denuncias Que tengan pertinentes Para seguir denunciando Este tipo De controles Que pueden ser legales O no Pero hay que mirar Si cumplen O no la norma Nosotros lo que miramos Es que cumplan La norma El código nacional De tránsito Y el código de policía Y el código penal Y el código disciplinario Bueno Etcétera Etcétera Por favor Comparten este video Y monten las veedurías Monten sus propias veedurías Para que Por favor No sigan abusando Del pueblo Y de la gente De esta forma Muchas gracias Por favor Compartan el video